¿Todavía existe comida rica y barata en Nueva York? Hace un par de años hice un video comiendo con 5 dólares en Nueva York y quise volver nostálgico para ver cuánto ha cambiado, cuánto ha subido, cuánto se ha incrementado de mis lugares preferidos y hemos agregado unos lugarcillos más para su consumo Uno de los primeros videos que yo hice fue comprando aquí donde mamá Joe costaba 5 dólares ahora vamos a ver cuánto cuesta y este edificio no estaba construido, miren ya la ve ya lo van a terminar, han pasado creo como dos años nada más era mi mamá, se alegraba de verme ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te enamoré? ¿Te enamoré? ¿Te enamoré? ¿Te enamoré, sweetheart? ¿Te enamoré? Sí, estoy bailando, bici, mi biola ¿Oh, te enamoré con el bici y tomando videos? La última vez que vine, el edificio no tenía... Sí, pero mira eso ahora ¡Face dos años! Y ya está ido y ya está, no sé qué van a ser que van a alcanzar ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¡Muchas de conocerte! ¿Me voy a tener un combo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde que le hice ese video me dijo que mucha gente ha venido y nunca me quiere cobrar, pero siempre vengo, lo que pasa es que cierra muy temprano, ahí está. Y yo vivo un poco lejos de acá, solamente cuando hago cosas por acá puedo venir a consumir. No, no, es complicado. Y aparte es muy ruidoso por acá, ¿ven? Lo que yo compraba era 5, ahora está a 7. Todo ha subido, ¿ven? Yo lo compraba 5, ¿se acuerdan del video de 5? A alguien le gusta mi cabello suelto, así que... ¿Qué hemos comprado? Hemos comprado, la oferta, la oferta es 5 dólares por un café, un sándwich y una adona pues. Acá Henry se pidió la adona de chocolate todavía. Pero es gigante, ¿eh? Es 5 dólares. Es el tuyo. Yo creo que muy pocas cosas de 5 dólares de esta contundencia, de este tamaño. Y me alegra ver a la señora que está viéndole bien. Sí, solo papiata, poquita papiata. ¿Picante? Papiata. Ah, papiata, ok. Ok. ¿Cómo you wanna be working more? Well, you know, I'm here 45 years. 45 years here? Yes, in this corner, yes. I'm 72 years old, you know. ¿En serio? Sí, sí. Tengo cuatro hijos. No se supone llamar mamá y joe, no se supone llamar mamá y joe. Sí. 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 Eh, chicos, toca podcast, ¿eh? Con el más grande de todos los… Sí. Más grande. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice. ¿Por qué leo elegancia Roger? Cuéntale a la gente. No, porque recién salí para un programa, pero no sé por qué, es serio. Hoy voy a hacer el podcast serio, o sea, con vestimenta seria. La gente te aclama, ¿eh? No, pero te digo algo, no sé por qué me puse esto. Ya hemos llegado exactamente por aquí. No vengo desde hace... Desde que hice ese video, dos años prácticamente. Yo tengo otro lugar para comer bocadillo chino, pero este es el más barato de todos. Daba 4 dólares. A ver muchachos, como lo prometimos, ¿son 10? 4 dólares, sí. Quedaban 10. Vamos a ver cuánto ha subido. Antes atendían solamente la puerta, ahora parece que se puede entrar. Uh, cambió muchas cosas. Bueno, no ha subido tanto, 4.95. Chicos, el calor está recio, está recio, está recho. Hoy día, está duro. Y 95 centavos, no sé por qué no subieron un dólar, medio dólar. Han subido 95 centavos. Caras. Y se puede entrar, me lo puedes comer adentro ahora. Así que bien, ¿crees? Estamos a 32 graditos. Espectacular. Les cuento algo, este lugar se ha vuelto hiper, hiper famoso. Fin de semana hay filas de una cuadra, dos cuadras. Han tenido que poner afuera una pantalla táctil para que la gente pueda pedir con tarjeta. Y adentro es con cash. Así que si tienen cash, entren y no se queden afuera esperando. Pero hay unas filas tremendas porque es delicioso. Me da gusto que todo esté reviviendo de la manera que debería ser. Ha subido de 1.50, no 95. Calcule. Porque ayer no. Dime. Ah, perdón. Dime, tío. No, que siempre me saludan. Tengo que dejar algunas cositas acá. La vez pasada pensaban que estaba entrando a dejar comida. Ya vas que parezco ahora porque tengo una bolsa con comida. Vamos a entrar al World Trade Center donde trabaja la Megan a almorzar con ella. Y ya queremos entrar rápido. No queremos que nos paren. Me pararon porque pensaban que iba a tragar comida. Claro, parezco un delivery, es verdad. No los culpo tampoco. Ahí la dejamos. Estamos en el trabajo de Megan, ¿no es? Estamos en el piso 35. Así que aquí vamos a comer con vista por ahora, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Muy rico. ¿Es rico? ¿Qué bueno? Es rico, ¿no? Y esto, a ver. ¿Puedes creer que todo esto salió menos de 10 dólares? Sí. Mirá, abre. 4, 5 y 4. 2. O sea, 2. Se puede ver con vista. Tremendo. ¿Todo bien? No, no está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿De dónde? Está. Cuídate, papi. Que esté muy bien, igual. Cuídate. El clima está espectacular, no se lo podía repetir más. Ahora voy para donde es cerveza, no sé si se acuerdan cerveza. A ver, muchachos, no solamente tienen el pollo con arroz, sino que también tienen cordero, una combinación de las dos carnes. Está 5 dólares todo. Porque la idea era comer halal con Megan, pero como me demoré mucho, traje dumplings y ya se los comió todo, me falta a mí. Miren, este de aquí, este de aquí va a ser como el nuevo centro de convenciones de arte y teatro, me parece. Han demorado como 8 años en hacerlo, así que ojo con este cuando abre, quizás va a ser de los más modernos del mundo. La tranquilidad de esta zona de aquí, a diferencia con Midtown, que es una locura casi siempre, es como si fueran dos ciudades completamente diferentes. Vamos para arriba. Pasó cerveza. ¿Qué hizo? Ah, mira, está 7. Están todos 7 y 6. Vamos cervezas. Cervezas. Modelo, corona. Chiquen over rice, por favor. Pollo over rice. Sí, eso. Pollo con arroz. Arroz. Jalal, papá, jalal. ¿Cómo estás con cerveza? ¿Bien? Sí, bueno. ¿Estás trabajando? Sí, sí, sí. ¿Y bebés? ¿Cómo está trabajando en el negocio? Sí, bien, bien. ¿Muchas personas? Muchísimas personas. Bien, bien, bien. ¿Hace mucho tiempo de ver con vosotros? Ah, me cambié mi lugar de jalal. Oh, sí. Es demasiado caro ahora. Oh, Dios mío. ¿Pocito picante? ¿Un poquito picante? Mucho, mucho. Mucho picante, ok. ¿Tortilla, ok? Tortilla, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Cuídate. Por acá, por modelo. Por modelo. Bueno, me pasó en la mañana y me pasó ahora. No me quiso cobrar. Bueno, en la mañana, Amayogos tampoco me quiso cobrar. Y ahora cerveza tampoco. Hace tiempo que no me ve. Me dice, sí que de los lugares que creo que le está yendo muy bien, me dijo. Miren, exactamente igual que hace dos años. Bueno, ese video que hice de comida de 5 dólares les fue súper bien. Y parece que a la gente que, a los negocios pequeños que estuvieron en el video, se ha ido re bien. O a los que se recuerdan de mí, pues, ¿no? En el barrio chino no se acuerdan nada. Pero me gusta que les de bien, porque así todos ganamos. Ellos se mantienen, siguen dando comida relativamente barata y rica. Y es un montón. Y con lo de TikTok me parece loquísimo, ¿eh? Hoy día me han parado tres personas que ven mis TikToks y me dicen que les gusta. Yo TikTok comencé a subir, en serio, el 17 de julio. Lo marqué. Voy a subir un mes seguido, sin parar, para ver qué pasa. Arme una estrategia, arme unos TikToks para vender mis itinerarios. Y comencé a publicar 5 a la semana. Paca, pucu, pumba, caca. No, caca, caca. Y comencé a subir y se hicieron virales varios. Y ahora la gente, pues, me reconoce por TikTok. Que yo siempre pensé que era el tema de YouTube. Pero bueno, ahora soy TikToker. 34 grados, ¿verdad? Miren la fila ahí para tomarse fotos con las bolas del toro. Increíble, ¿verdad? El toro puede más que todos nosotros. Esas bolas tienen un imán tremendo. Para atraer a tanta gente y lograr que la gente espere a 34 grados. Con sensación térmica a 35. A mí me sirvió. A mí me volvió youtuber. Se lazo, ¿eh? Vamos a cerveza. Cuídate. Bueno, bueno, y para qué, ¿cuál es tu listo? No, no, Instagram. Desde elías, uso Instagram como elíasguapi. N, ¿qué? New York. Saludos, Henry. También toma fotos en el Times Square. Fíjense más, sábado y domingo, si lo encuentran ahí. Sí, sí, no es. Sí, sí, sí. Slice of water. Este es uno de los slice más ricos Y que todavía cuesta un dólar en la ciudad Hoy tengo dos lugares Este, si te toca fresca Fresca, tienes que ver que salga en el horno y te lo dejo Porque si no, parece zapatilla Pero, ya sé, no es lo más sano No tiene ni mucha ni poca masa El queso, no sé de dónde será Esta pizzería, para los que quieren encontrarla Está un poquito lejos de lo que quieren ver Cerca del Grand Central 46 y Lexington Y lo interesante es que está en pleno Midtown Una zona bastante premium, cara Vas a ver gente de oficina comiendo su pizza de dólar Con su latte Coca-Cola Gente, no sé, en situación de calle Comiendo su pizza de dólar Yo, que siempre voy a comer la pizza de dólar ahí Porque me gusta, me gusta, es sabrosa A un dólar, aparte la expectativa es muy baja Porque pues a un dólar uno espera tanto Pero te sorprende De las cosas que pagarías 3, 4 sin problema Pero te lo venden a uno Y explotas de felicidad ¿Ven? Son cosas que tienen esa ciudad un poco extrañas Que se mantengan a un dólar ¿Cómo lo harán? Mejor no preguntar Seguimos Ya, ahora que estamos volviendo a casa Seguimos a 33 graditos Vamos a tomarnos una fría Con estilo Este lugar no le vayan a decir a mucha gente Está muy cerca de la locura Y es para tomarte una fría Y regresar tranquilo a casa A casita Vamos Rudy es lo que comúnmente Megan llamaría como un dive bar Es un bar que no tiene luces Oscuro Donde el bartender puede ser lo más amable del mundo O el peor Pero tú sabes que siempre tienes algo Que te va a atraer a ese lugar Y es la cerveza barata Y en este lugar, aparte de la cerveza barata Tienen promociones muy raras Como un show de whisky Más una chela de Rudy's A 5 dólares No me pregunten Cómo se mantiene tan barato Pero los precios son bastante accesibles Desde hace muchos años Que yo entro Y sigue con los mismos precios Y además El truco ¿Cuál es en este lugar? A ver Ellos no te lo dicen Pero tú vas a ver Que está que se cocina Hot dogs Salchichas Y tú dices ¿Venderán salchichas? No Las regalan por un dólar A ver Por cada bebida que tú compres Siempre tiene que ser con una bebida No te lo dan No te lo pueden vender Tú tienes que agregar un dólar de propina Ellos te lo van a decir Y te dan una salchicha Tienes que pedirla No te lo van a dar Tienes que pedirla Extrañamente Es muy rico Como es muy rico No lo sé Pero Es un bar que Deberían probarlo quizás Así que Y aparte está en la 44 Con la novena Es un lugar bastante céntrico Que yo creo que En algún momento Van a pasar de su vida No solamente de su viaje Y bueno A pesar de que Hay muchas cosas que son caras Más la inflación Más todo lo que Se habla de Nueva York Todavía se puede disfrutar Ciertas cosas A un precio relativamente Bastante barato Si están por la zona Compartan Hace un calorcito Delicioso Son 6 de la tarde Así que nosotros Nos vamos Nos vamos Uy esa cerveza Me compré una hipa Y hubo tormenta en el techo Miren que hemos encontrado en la calle Una entrevista señora ¿Qué te vas a hacer para el living? Vivir ¿Cuál? Vivir ¿Respirar? Sí Llegamos con un poco de drama Y la bicicleta Miren la batería Miren esa batería ¿Ven? No sé si la ven Bueno Está en una rayita Estoy en el Upper East Side En la 82 De acá a la casa Tendré unos Buenos sólidos 50 minutos Pedaleando Si pedaleo Porque no puedo ir a motor Porque no le va a alcanzar Y ir en el Subway No es una opción Porque pesa Pero en fin Con una rayita Con una rayita Hicimos 14 kilómetros Hasta aquí Impresionante Hace tiempo que no lo usaba Así que Estoy Gratamente sorprendido Y Es un video nostálgico Han subido los precios Quería saber Cómo estaba la gente Que hace mucho tiempo Pues hice videos Y Felimentes también Algunos negocios cerraron Como el Wafun Que también fue a verlo No estaba Así que me dio un poco de pena grabarlo Pero ya no está Pero en general Subieron los precios Pero para que vean también Que se pueden encontrar Ciertas cosas Ricas Y Nada Hay más lugares Sí Tengo que encontrarlos Tengo que buscarlos Brooklyn Queens Ya creo que Manhattan Lo cubrió bastante Gracias a todos Los que están viendo Si se suscribieron Gracias también Y si no Lo pueden hacer Para agradecérselos Me encanta comer Y los enlaces Pues lo voy a dejar abajo También para que sepan Dónde fui